Vamos ahora al resumen informativo de esta hora, sí, de primera mano. Vamos con Rigo Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. En el reporte diario de COVID-19, el secretario de Salud, Enrique Clausen, informó de seis muertes y 196 casos positivos. Allá en San Carlos, la alcaldesa de Guaymas, Ara Valle de Sens, anunció que amonestarán a las personas que se metan a la playa, además de otras restricciones. Por su parte, Manuel Lira, presidente de la Canirac en Sonora, se manifestó en desacuerdo con las restricciones para los sectores comercial y de servicios en Guaymas. Anuncian suspensión de visitas a centros penitenciarios de Sonora, esto con el propósito de evitar contagios de COVID-19 y garantizar la salud de los internos. En Magdalena, por cuarta ocasión, fue suspendida la vacunación anti-COVID a causa de las balaceras entre grupos delincuenciales. El gobierno federal liberará pronto las casetas de cobro tomadas en Sonora, anunció el presidente López Obrador. Ya se tomó la decisión, ahora vamos hacia Sonora. La secretaria de Seguridad ya tiene la instrucción para que se liberen. Por cierto, el presidente confirmó que su hijo menor, Jesús Ernesto, recientemente se contagió de coronavirus. La Armada de México envió a la isla de Cuba un buque cargado con alimentos y medicinas. Mañana estará zarpando una segunda embarcación con más víveres. Esta es parte de la información y recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, muy buenas tardes.